Corporación Radial del Perú Medios y Entretenimiento cuenta con cuatro estaciones en nuestra ciudad y como todos los años se reunió con sus clientes para hablar acerca de la creatividad radial. Bueno, nosotros tenemos acá una presencia en Chiclayo desde ya hace varios años. Nosotros brindamos servicios para que las empresas de Chiclayo puedan anunciar en nuestras estaciones aquí en Chiclayo o también las que tenemos en otras ciudades, porque hay, por ejemplo, empresas que se anuncian en otras ciudades. Vamos a presentar hoy día cuál es la mejor fórmula para utilizar la publicidad en radio, qué elementos deben tenerse en cuenta y sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de la creatividad, cómo utilizar los avisos. Respecto a las tarifas, nuestras tarifas son bastante estables, crecen año a año, en línea con lo que crece normalmente el mercado publicitario y depende de la estación, de la demanda que hay de los avisos, porque tú sabes que hay una cantidad limitada de avisos y dependiendo de la ocupación que tiene la estación es cómo se van fijando las tarifas.